El mexicano Crisanto Grajales se encuentra en óptimas condiciones y apunto para afrontar el nuevo reto en su carrera, la Superliga de Triatlón, en la que participarán los mejores 25 representantes del mundo. Grajales viajará a la isla de Hamilton, Australia, para afrontar la primera parada de esta Superliga Triatlón, a celebrarse este fin de semana, donde habrá un millón y medio de dólares en premios. Además del mejor mexicano en triatlón, se espera la presencia de los españoles Javier Gómez, pentacampeón del mundo, y Mario Mola, número uno el año pasado, al igual que los hermanos británicos Jonathan y Alistair Brownlee. Notimex